El compromiso que tenemos hoy y que hemos diseñado desde la Policía Municipal es de poder entregar al mes de junio la Policía Certificada y la Policía Avalada por todas las instancias. Creo que hoy, con el complemento que hace el Gobierno Estatal al mandarnos una importante presencia de la Policía Estatal, creo que vamos a reforzar muy bien las labores de seguridad y las labores de vigilancia. Vamos a trabajar, estamos haciéndolo y no nos vamos a detener. Los cambios para Acapulco son una realidad. Van a mirar una policía certificada, una nueva policía, van a mirar cosas nuevas, distintas en la administración pública, van a ver decisiones que van a abonar a un Gobierno con mayor transparencia, que rinda cuentas.